hola gente espero se encuentren estupendamente hoy vamos a no perder más tiempo valioso por eso te pido me des un like te suscribas y me dejes tus comentarios pues ahí vamos hoy alguna vez te has sentido atrapado en la rutina diaria has perdido tiempo valioso en las mañanas sin saber cómo la vida en su constante movimiento a veces parece un reloj de arena que se escapa entre nuestros dedos mañanas que se desvanecen minutos que se esfuman sin dejar rastro te suena familiar las agujas del reloj no esperan a nadie ya menudo nos vemos atrapados en una rutina frenética corremos luchamos contra el tiempo pero realmente estamos aprovechando nuestras mañanas al máximo la verdad es que cada amanecer trae consigo un lienzo en blanco una oportunidad de oro para esculpir el día que deseamos pero cómo podemos romper el ciclo de las mañanas perdidas y encontrar una nueva perspectiva en este viaje descubriremos juntos cómo transformar esas horas tempranas en momentos de auténtico florecimiento porque cada minuto cuenta y cada amanecer nos regala la oportunidad de escribir nuestra propia historia así que únete a nosotros en este viaje hacia la recuperación del tiempo perdido hacia mañanas llenas de propósito y energía renovada la realidad es que todos experimentamos momentos en los que sentimos que hemos perdido el control de nuestras mañanas las mañanas son el inicio de un nuevo día lleno de oportunidades ya sea debido al tráfico las distracciones o simplemente a la falta de organización perder una hora puede ser frustrante pero hoy vamos a hablar sobre cómo recuperar esa hora perdida alguna vez te has preguntado qué podrías hacer con esa hora podrías ejercitarte aprender algo nuevo pasar tiempo con tus seres queridos o simplemente disfrutar de un momento de calma pero aquí está la buena noticia puedes tomar medidas para cambiar eso no tienes que ser víctima de la pérdida de tiempo en tus mañanas a través de la planificación la organización y la adopción de hábitos eficientes puedes recuperar el control de tus mañanas puedes establecer metas claras y trabajar hacia ellas día a día esto implica mantener una rutina matutina establecida y seguir la día tras día por ejemplo levantarse a la misma hora cada día realizar ejercicios de estiramiento o yoga meditar o dedicar tiempo a un ritual de cuidado personal la consistencia también se aplica a la planificación mantén el hábito de planificar tu día cada mañana esto te ayudará a establecer tus prioridades y objetivos para el día ya mantenerte enfocado cuando comienzas tus mañanas de manera productiva el resto del día tiende a seguir el mismo camino te sentirás más motivado y en control la mejora no siempre es instantánea al mantener la consistencia podrás ver resultados graduales en tu vida por ejemplo podrías experimentar un aumento en tu energía una mayor productividad y una sensación general de bienestar a medida que sigues con tus rutinas matutinas el tiempo libre te brinda la oportunidad de dedicarte a actividades que te apasionan como la lectura la jardinería la pintura la música o cualquier otro interés que tengas estas actividades no sólo te proporcionan placer sino que también pueden ser una fuente de inspiración y relajación el tiempo libre bien empleado te permite recargar energías después de una mañana productiva es importante tomarse un tiempo para relajarse y rejuvenecer esto puede ayudarle a mantener un alto nivel de energía a lo largo del día aprovecha tu tiempo libre para explorar nuevos lugares hacer una caminata en la naturaleza viajar o simplemente aventurarte en actividades que te saquen de tu zona de confort estas experiencias pueden enriquecer tu vida de muchas maneras al disfrutar de tu tiempo libre logras un equilibrio esencial en tu vida esto no sólo beneficia tu bienestar emocional sino que también te ayuda a mantener una perspectiva saludable y evitar el agotamiento no estás solo en esto muchas personas han transformado sus mañanas y sus vidas al adoptar una mentalidad de eficiencia y productividad así que porque seguir perdiendo tiempo es hora de aprovechar al máximo cada día recuerda cada hora perdida es una oportunidad perdida cada amanecer es una nueva oportunidad para reinventarte puedes dejar atrás las malas costumbres y adoptar un enfoque fresco y positivo para cada día no importa cuántas veces hayas perdido una hora en el pasado lo importante es que estás dispuesto a cambiar ya crear una nueva realidad para ti mismo estás listo para hacerlo no te olvides de dejarme un like suscribirte y dejarme tus comentarios que tengas un hermoso día adiós y